Vamos, 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 mi llenario Vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada que te sigue siempre a todos los lados Esta es tu hinchada la que nunca te va a ganar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal No importa en qué cancha jugueto Siempre vengo a alentar Vamos, 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 mi llenario Vamos, 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 vamos a ganar Esta es tu hinchada la que te sigue siempre a todos los lados Esta es tu hinchada la que nunca te va a ganar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal No me importa en qué cancha jugueto Siempre vengo a alentar No me importa en qué cancha jugueto